El Real Madrid, que ya fue el campeón en la pasada edición que se disputó en Tokio, en Japón. Ahí tenemos a los jugadores del Real Madrid a la izquierda, con camiseta oscura, los futbolistas de Al Yacira en el lado derecho, semifinal, después de que ayer el Gremio... Pollo extra para el centro de campo, que en el Real Madrid siempre está muy necesitado. Nos van a acompañar luego también en el descanso, hablaremos con ellos, Lorena González, Pedro Pablo San Martín y Luis García, que ha entrenado en Emiratos, que viene de entrenar en China y que nos hablaba de este equipo de Al Yacira, que es un equipo que tiene muchos problemas en el repliegue, que cuando ataca tiene algo de calidad, pero el problema es el repliegue y la defensa, y especialmente el portero. Por lo que nos ha ido comentando Luis García, que ha jugado contra ellos en varias ocasiones. Bueno, está a punto de comenzar el partido, el Real Madrid ahí lo tienen a Cristiano Ronaldo, que es uno de los máximos goleadores de esta competición. Con el número 7, este es el árbitro Sandro Ritchie, todo preparado para el comienzo del choque, va a comenzar la participación del Real Madrid en este Mundial de Clubes. El Madrid a la derecha, Al Yacira en el lado izquierdo, es a punto de llegar Kovacic, atacando el Madrid, Kovacic para Cristiano Ronaldo, va a disparar Cristiano Ronaldo, el tiro se marcha afuera. El balón se marchó a la izquierda de la portería que defiende al Ica 6. No era malintento este de Cristiano, además yo creo que el Real Madrid sabe que va a haber un antes y un después de poder conseguir el primer gol, exacto. No intuyo que Al Yacira tenga un plan B, ellos están con los japoneses, a los de Guadalajara, el Machuta perdió ayer con el Gremio. Bueno, ahí tenemos atacando o intentando atacar el equipo de Al Yacira. Ahí recibe el lateral, otra vez Isco, cerca del Modric, el envío de Isco, Cristiano, remata a Cristiano, ha sacado la pelota del portero. Ha sacado la pelota del portero en este remate de Cristiano, segundo remate a puerta de Cristiano Ronaldo en el partido, habrá fuera de banda ahora para el Yacira. Es cierto que no está siendo importante. Previo lanzamiento del córner, envío de Isco para Ronaldo de nuevo. Bueno, vaya parada al palo. Vamos a ver Benzema que no llega y esto es córner de nuevo. Qué oportunidad más buena para el Real Madrid y qué manera tan particular tiene Alí Casseiz, del que también nos llamó la atención Luis García, sobre su forma, su manera de parar y las cosas que hace. Pues la parada de reflejos es espectacular. Sí, porque viene en un rechace y luego no marca Barán de milagro. La parada es muy buena, es una acción de reflejos. El remate se produce por la llamada de atención del árbitro de defensa. Fira a Modric, el tiro. El remate se produce por la llamada de atención del árbitro de defensa. Fira a Modric. El tiro de Modric al palo y ahora ha despejado Alí Casseiz. Es un asedio del Madrid buscando el primer gol del choque. Minuto 7 de juego. Ahí está el tiro de Modric. Bueno, está teniendo mucha de Jumas, se ha entretenido las dos veces. Juega Modric, Modric con Benzema. No, oportunidad en Madrid, Benzema Cristiano. Cristiano va a marcar. No. Ha parado al final Alí Casseiz. Tremendo. Ha llegado a golpear. Bueno, lleva Cristiano tres remates de gol y los tres los ha sacado. O se ha encontrado con la pelota o se ha encontrado el guardameta con su reflejo. Están siendo ocasiones clarísimas. Está filtrando bastante bien el balón, el Real Madrid buscando esa jugada de gol. Y yo encuentro que estamos viendo en la uno de Televisión Española. Minuto 10 y medio de juego. Empate a cero entre Aliasire y Real Madrid. Atención a Limasbur que ha recibido esa pelota. Limasbur ante Nacho. Puede golpear. Ha preferido jugar hacia el lado izquierdo. Tenía un tiro con la izquierda. Ahí tenemos el desmarque de Benzema. Pelota de Benzema para Cristiano. Cristiano que quiere llegar. Saca de nuevo Alí Casseiz. Ahora no tenía apenas ángulo Cristiano Ronaldo. Lleva cinco oportunidades el más frente a él. El Rasid intenta el centro lateral del Madrid. Remate de Cristiano. Alto se marcha fuera. Tenemos que ir a Madrid por tanto que para él ya estaban en la fiesta. Isco Benzema. Remate de Benzema. Vuelve a despejar a Likasseiz. Ha sacado la pelota Likasseiz. Llega a Kraft. No hay remate. Despejaron los defensores. Ahora la pelota atrás la ha mandado Jakub Alhasani. Y vuelve a recuperar el Real Madrid. Y va a llegar Marcelo. Marcelo arriba. Atención al remate ahora. Benzema fuera. Los delanteros. Veíamos precisamente a Yuma que está en el centro. El balón demasiado alto. No llega Keylor Navas. Se ha marchado fuera. Este es Akraf. El centro de Akraf. Benzema con el pecho. Modric. Otra vez a Likasseiz. Otra vez el portero. El que ha sacado esa pelota después del remate de Modric. Ahí vemos la mano que mete. Es verdad que no va demasiado esquinado el tiro. Hasta el momento. Es Modric en el lanzamiento de esquina. Modric Cristiano Varane. Madre mía. Ahora se la ha encontrado. Pero es increíble. Hoy se le han aparecido todos los astros buenos. Ojo a este balón. Ojo a esta oportunidad. Para Ali Madboud. Madboud y Marcelo. Sigue Madboud. El tiro fuera. El lanzamiento de Madboud. Primer disparo a puerta de Al Jazeera. En la jugada en la que no hay mucha elaboración. Es un lanzamiento largo. Y tienen que estar muy atentos los defensores del Madrid. Porque Ali Madboud ha tirado a puerta. Te lo conocerán mejor. Pero ponerse Varane y Nacho uno detrás de otro. Ojo al envío de Isco. Benzema no vale. No vale porque yo creo que le pita falta. No sé si se ha Benzema o a Cristiano. A Cristiano yo creo que ha sido. A Cristiano ¿no? Sí. Se marcha alto en la Enzema. Vemos a Casemiro dentro del área. Pelota de Casemiro. El remate. Y el árbitro. Otra vez. Ahora he capitado. Ahora he vuelto a pitar falta ¿no? Un empujón de Casemiro. Está diciendo que con el codo. Lo dice Ali Caseif. Casemiro está muy asombrado. Bueno pues el brasileño Sandro Ricci. Que ha visto a Ravar. Si Benzema participa en la jugada. La palabra es eso. Interpretar. No pues lo ha anulado. Porque la interpretación del árbitro. No está inválida como la. Real Madrid en el Mundial de Clubes. Control de Isco. Al pase de Marcelo. Isco por dentro. La carrera de Akraf. Logra llegar Akraf. Va a ser saque de esquina. Es córner para el Real Madrid. Que acumula cada vez más gente en ataque. Bueno casi es imposible acumular más. Modric. Modric para Akraf. Vamos a ver a Akraf. El centro no hay rematador. No llega Isco tampoco. Era un gesto que es un solo. Dembélé. Dembélé. Dembélé fue así. Ahí va. Atención que hay oportunidad. Buzufa. Buzufa a la izquierda. Romariño. Romariño que controla el tío de Romariño. Gol. Ha marcado Al-Yasir. Ha marcado Romariño. Minuto 40 de juego. Ya decimos que todos los astros están juntando. Para que el equipo de Al-Yasir. Mira no solo aguanta el 0-0. Sino que además acumule alguna acción de gol. Como esta que acabamos de ver. Acaba de marcar Romariño. El 1-0 para el conjunto de Miratos. En la acción de contraataque. Con muy pocos efectivos otra vez. Defendiendo el Madrid. Vaya sorpresa. Acaba de adelantarse Al-Yasir. Después de todas las ocasiones del Madrid. Justo acabamos de decir que Romariño. Había entrado poco en contacto con el balón. Vemos ahí el salto de Nacho. No llega Casemiro. Se anticipa a Romariño. No despeja bien a Krav. Bueno es que todo lo que pasa en la jugada. Busufa con Romariño. Y el remate es muy bueno. Y al final lo que decimos. La pelota le cae a uno de los más listos de la clase. Busufa sabe gestionar muy bien ese contragolpe. Perfecto recorte de Romariño. Ante Varane. Y la coloca al palo contrario. Con una sutileza brutal. La definición del gol es fantástica. Yo no sé si es más propacio todo el rato por el lado derecho. Ahí sale Rasit. Con a Krav. A Krav para Isco. No va a rematar Isco. La tocada. El leño Sandro Ricci. Y se acabó. Final de la primera parte. Si le faltaba algo aparentemente a la semifinal. Es justo lo que tiene. Mucho suspense. Y mucha emoción. La parte que nos queda. Segundos 45 minutos del choque. El Madrid obligado a marcar. Son los mismos jugadores que acabaron la primera parte. Golpea Modri. Muy cerrado. Ahí están despejando los balones de momento. Los defensores. Intenta llegar Nacho. No. Entre Kovacic y Romariño. Romariño para Alicazbud. Bueno, está solo. Es impresionante. Se va Alicazbud completamente solo. Sigue Alicazbud. Que encara Keylor Navas. Alicazbud. La oportunidad. Y el gol de Busufa. Ha marcado Busufa. Estaban todos los jugadores del Madrid. Atacando en el córner anterior. Pues el más difícil todavía. Minuto 46. 2-0. 2-0. Momento en el que Kovacic falla. Akra se queda en el 1 contra 2. Y... Posición... Es fuera juego. Es fuera juego. Es fuera juego de Busufa. Hombre, pero si hay bar. ¿No? Espérate. Pero no. Tenemos la imagen del campo. Ya lo ha dado. Contra Ramadán. Con el número 35. El portero en el puesto de Alicazay. Que definitivamente se ha ido lesionado. Minuto 5 de juego de la segunda parte. Y ese saque de banda para el Yashira. Con Rashid. Se dolía mucho Rashid. Pero se ha recuperado. Juega Modric. Tiene a Isco. Modric para Cristiano. 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 Gol del Real Madrid. Ha marcado Cristiano. Minuto 52 de juego. Empató el Real Madrid. Al fin, después de tantos y tantos remates. A la puerta contraria. Acaba de anotar Cristiano Ronaldo. En esa jugada en la que se quedó mirando. Por si le señalaban fuera de juego. Vamos a ver otra vez la acción. La pelota que recibe ahí Modric. Modric ve el desmarque de Cristiano. Posición correcta. Cristiano con la derecha. Pelota adentro. Empató el Madrid en el Estadio Zayet Sports City de Abu Dhabi. Y ahora es buscar otro gol. A Kraft. A Kraft para Cristiano. La pelota le dio en la cara a Cristiano. Aunque él se queja del golpe del defensor. Si ha habido golpe me parece que ha sido fortuito. En su intento puede despejar. Vaya como se ha ido Romariño de Isco. De Isco y de Modric. Ante Casemiro. Juega con Busufa. Busufa frente a Baran. Centro de Busufa para Romariño. Romariño, Marcelo. Tuvo que llegar Marcelo pero sigue dando. Sale desde ahí atrás. Este es Isco. Cristiano ya se ha recuperado. Balón de Isco para Cristiano. El remate con la derecha se le va muy desviado. Hombre es de Al Jazeera. Tenkate que es el entrenador. El hombre que fue ayudante a Rijkaard en el banquillo del Barça. Cristiano Ronaldo. Que intenta marcharse de a latas. Lo va a tener que hacer todo solo Cristiano. El despeje que hemos visto ahí de Alia Jeth. Tiene lo que juega con Kovacic. Y por el centro es más difícil. Pero el centro lo intenta el Madrid. Benzema. El disparo de Benzema. Ahora lo ha sacado el portero. Caleta Alsenani. El rechace le ha llegado a Krav. La entrega de Krav no es buena. Controló Busufa. Este es Rasid. Se va Marcelo por la izquierda. Buen balón de Isco. Isco, Marcelo. No va a llegar Benzema. Por poco. No llega Benzema. Por Kalifa Mubarak. Corner para el Madrid. Marcelo con Isco. Isco buscando el centro. No. El disparo a puertas. Ha marchado fuera el tiro de Isco. Tres jugadores que estarían en un duro. A ver. Posición correcta. Sí. Posición correcta. Benzema. Benzema. No. El disparo de Benzema. Ha sacado el portero. Ha sacado Caleta Alsenani. Qué oportunidad acaba de tener Karim Benzema. Le pedía el balón Cristiano Ronaldo. Está claro que no es el año de Benzema. Con el gol. Ahí vemos el remate con la derecha. Cristiano se desespera. Porque le pedía el balón. Pero era un franco. Cierto. Le ha faltado algo de pegada. Modric a Krav. El balón de Akra. Está buscando Isco, Isco, Isco. No. No va a rematar Isco. Pero también Cristiano. Recibe Cristiano la pelota. Buscando el gol al Madrid. El centro de Cristiano. No llega Benzema. Ha llegado a Yuma. Que es el que ha despejado. Balón de Modric. Que no controla. Y ahí está esperando el horror Busufa. Busufa. Romariño que recibe. El despliegue en el contraataque del equipo de Al Jazeera. Muy rápido. La pelota para Ali Malbut. Ojo al disparo de Ali Malbut. El control. No se decidió con el primer tiro. Ahora tiene mucha gente delante. La pelota dio en el pie de Varane. De opciones de 4 o 5 contragolpes. A ver Modric. Benzema. 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 Al palo. El remate de Benzema. Se ha estrellado en el palo. Este es Marcelo. Se la va a jugar Marcelo. Para el disparo con la pierna izquierda. No. Y ahí se le echaron encima los defensores. El rechace le llega a Isco. Isco con Kovacic. Otra vez Isco. Benzema. Al palo. Es impresionante lo de Benzema. Este año con el gol. Buscando a Kraf ahí el centro. Salir de la marca de Rasid. Centro de a Kraf. Este centro sí tenía mejor pinta que los anteriores. Aunque el rechace le llega directamente a Romariño. Romariño con Ali Macbeth. Cuidado. Y entre dos hombres es increíble que le puedan hacer esta cantidad de acciones al Madrid. Ese de nuevo Romariño. Ante Varane. El tiro de Romariño. Se ha estrellado en el lateral de la red. Es increíble, ¿no? Como que son mucho más. La segunda intenta meter algo más de capacidad por banda y más velocidad. A ver Asensio. Asensio. Remate. Benzema. Al palo. Oh, madre. Es increíble. Otra vez al palo. Este remate no fue tan claro como el anterior. La pegó picuda. Con la pierna izquierda. Ahí vemos la primera intervención de Asensio en el partido. Pero es increíble lo de Benzema. Segundo palo en el partido. De hecho, la pega. El primer toque ahí para Marcelo. Marcelo Asensio. Marcelo que se va. Buena ocasión otra vez. Sigue Marcelo. Marcelo atrás. No hay remate. Había tres hombres del Madrid para... Ya sabéis, la maldición del comentarista. En caso de empate hay prórroga. Prórroga y si se mantiene el empate, penaltis. Asensio. Asensio para golpear con la izquierda. El lanzamiento de Asensio se fue por encima de la cruceta. Lo lamenta Marco Asensio que probablemente él ha visto en algún momento la trayectoria del balón que eso era gol. Bueno, Asensio, por cierto, que está buscando cerrar el círculo de gol. Yuma, el despeje de Yuma para Modric. No llega a Kraft. El salto de Varane. Bueno, vaya cosa que ha hecho Varane. Varane para Romariño. Ya está ahí Romariño. Ya está por delante Macub. Balón que intenta llegar Casemiro. No llega Keylor Navas y despeja Nacho. Qué barbaridad. Qué cantidad de peligro es capaz de hacer al Yashira. Yo creo que esta sí que es una de las cuestiones que nos está sorprendiendo todos los que no teníamos un conocimiento íntimo de este equipo. Y es que atrás sí que se había. Marco Asensio con la izquierda. Muy pasado. El salto de Casemiro. El remate fuera. Esperar sensaciones. Ir poco a poco. Modric. Otro tiro para Modric. No. Prefiere jugar con el árbitro. Marcelo. Marcelo. Pelota. Lucas. Lucas. Lucas atrás. Veil. Cristiano. Gol. Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. La jugada desde el lado derecho. Tocó Bale. El taconazo de Cristiano. Yo no sé si al final Cristiano ha llegado a golpear el balón o hay que adjudicarle el tanto a Gareth Bale en la primera pelota que ha tocado en el partido. Ha marcado el Real Madrid. El 2-1. 81 minutos. Ha tenido que esperar para dar la vuelta a esto. Vemos ahí el envío de Marcelo. Posición correcta. Lucas Vázquez. Bale. No sé si es gol de Bale. Ya tengan mucha capacidad de reacción. Y técnicamente hemos visto que su plan era el inicial. Lucas. El tiro desde fuera de Lucas. Lo ha blocado el equipo de Al Jazeera. Gran control de Asensio que ha reactivado esa banda izquierda. Bale. El remate de Bale. Qué buena intervención de Gareth Bale. Qué remate. Y el despeje del portero. El remate de Gareth Bale. Segunda intervención del galés en un ha marcado gol y en la otra. Se ha sacado este plástico y extraordinario remate que ha despejado el guardameta. Esos del balón. No. Asensio. Asensio que golpea la pelota al portero. El rechace le llegó al defensor. Otra vez Cristiano Ronaldo y el árbitro va a pitar el final. Se acabó el Madrid a la final del Mundial de Clubes después de ganar 2-1 al equipo de Al Jazeera. Con el segundo tanto anotado por Gareth Bale. Les dejamos en la 1. Seguiremos entre el deporte. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!